Que les da la misión de encontrar el trineo, pero el Grinch les tenía una sorpresa. De momento sale el hombre de las nieves y los ataca. Cuando todo parecía perdido, llega volando el hada del polo norte, Hope. Y les tira un polvito mágico y los salva. ¿Podrán los duendes salvar la Navidad a tiempo? No se pierda el próximo capítulo de ¿Quién se robó la Navidad? Donde nuestro público es el protagonista. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Y ahora vamos a conocer nuestro jurado. Bueno, en primer lugar tengo a la Inca, que no es la India. ¡Adelante, Inca! Bienvenida, Inca, gracias a ustedes. Saludos, don Rey Mico. Estoy bien contenta, de verdad. Bien contenta y feliz de estar aquí. Mire, ustedes saben que yo saqué mi té, ¿verdad? El té Inca, ¿verdad? El té Inca que ha sido un éxito. Es un éxito, don Rey Mico. Pues mira, yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo, Luis Petro. Luis Petro sacó un té también, de verdad. El té Luis Petro es muy rico. Así que tienen que probarlo, don Rey Mico. El té Luis Petro. ¿Luis Petro? El té Luis Petro. Ah, sí, que se ve. Ya entiendo. Lo que pasa es que usted tiene frenillo a lo que dice. Y a ustedes también. No entiendo lo que dice. Y a ustedes también. Entendí Luis Petro. No tiene que decirlo, no importa. Ok, té Luis Petro. Gracias, gracias, qué bonito. Bueno, empezamos a una mujer muy querida y amada. Ella es de México. Llega, Dama. Desde México, con mucho cariño. Empezando en la televisión. Claro. Digo. Esa no es Argentina. Ya empezó a mezclar los acentos. Bueno, mejor vamos a dejarla como la puertorriqueña. El acento que a usted se le haga es más fácil. ¿Eh? Puertoriqueña, Dama. Ahora sí. Pero no dijo que era de México. Sí, pero como no le sale el acento. Como no le sabe. Está de Argentina, está de... ¿Usted sabe cómo en México llaman los hijos? ¿Cómo llaman a los hijos en México? ¡Hija! Dama, yo creo que el chiste lo acaba de cambiar. ¿Ah, sí? El chiste sería cómo un padre llama a su hija. Hija. Pero no es como llaman a los hijos. Porque es hija. Pero no importa. Sabemos que usted es así. No hay problema. Bienvenido. Vamos con el quedendón. Tenemos a Bernardo Adres. Don Rey Misco. Antes que nada quisiera enviarle un abrazo a ese hermoso público. Pero como suelto poder me lo voy a dar yo mismo. Eso sí les envío un beso volador que les caiga a todos. Y Don Rey Misco, a usted le voy a enviar un abrazo marca turrón. Marca turrón. Duro, duro, duro. Oye, gracias Hernando. Amable. Y feliz año para todos. Bueno, vamos a conocer al primer participante. Viene desde México. Javier Pavón. Javier, venga por acá Javier. Parece que usted llegó en motora y sin casco. Porque usted llegó aquí como ajorado. ¿De qué parte de México usted? De Jalisco. ¿De Jalisco a qué se dedica? A romper carros. A romper carros en Jalisco. O sea, el corredor de carros, de circo, de algo así. No, es baratal. Es baratal. Lo de él es baratal. Ya me imaginó a Fernando lo que está preparando para su crítica. Bien, ¿qué nos viene a cantar él? Arroz con habichuela. Es gran combo. Arroz con habichuela, precisamente ese tema. Si no me equivoco de Juan José y su San Juan Habana. El compositor, quien está en el programa de esta noche. Pero vamos entonces, adelante con su barro con habichuela. Adelante, señor director. Suerte, el aplauso para Javier Pavón. Eso no es baratal, esto no es roja, la dita, la hay. Arroz con habichuela y vianda es lo que hay. Si no aprendiste a conciencia, pato tan cien como es. Eso no es baratal. ¡Aplausos para Javier! Yo creo que desde que empezó este programa, al único no le han tocado la corneta a usted. Eh, eh, eh. No. Juan José fue el que estaba diciendo, se va a decir desde aquí, que fue el que le escribió, obviamente, la canción de la combo. Bueno, es la Inca. Esto es increíble, bravo, esto es increíble. De verdad. ¿Es la primera vez que alguien canta bien en este programa? Yo creo que es la primera vez. Es la primera vez. Qué bonito, nene, qué bonito tú cantas, de verdad. Me encanta. Y te doy el té en manda, de verdad, me encantó. Te en manda. Te en manda, bravo, de verdad. ¿Qué han hecho? La primera crítica quedó bien. Primera crítica quedó bien. Bueno, adelante. Adelante. Ah, yo. Creo que es la única dármica que hay aquí. Hoy va a ser una noche larga. Bueno, tengo que felicitarlo y yo le pediría que dejara de romper autos y comenzara a cantar. Sí. Muy bien. La verdad es que estaba entonado. Estaba... Sí, rítmico, afinado, entonado. Sí, sí, muy bien. Es que lo felicitamos. Fernando, qué gusto opina, definitivamente. Mira, es la primera vez que voy a decir esto, pero qué malo canta ese muchacho, de verdad. Te lo voy a decir lentamente para que me entiendas. Para mí tú eres horrible. Y sigue con el arroz con habichuras, que la carne te la voy a dar yo. No entiendo. Pase por aquí, por favor. Este es como que al revés, ¿no? Le dije que hoy iba a ser una noche larga. Gócenla, disfrutenla, que hay que reír. Y ahora traigo directamente de México Sigmarie Martínez. Sigmarie, usted entró por ahí con una pistolita derechita. Y, Marí, hoy la competencia está fuerte más que nunca. ¿A qué se dedica y de dónde viene? ¿De qué parte de México? Cancún. ¿Y a qué se dedica? Soy técnica de uña. Técnica de uña en Cancún. ¿Y qué nos viene a interpretar? La yeguita, la yeguita. La yeguita, la yeguita. Adelante. Vamos con la yeguita. Ella es Sigmarie Martínez. Adelante, señor director. ¿Qué es la yeguita? Ahí, en lo que llega la yegua, ahí fue. Ya no pienso mantener ¡Eso fue el nombre! ¡Eso fue el nombre! Este cariño Mientras me parto el alma ¡El aplauso! Sufriendo por amor Javier y Sigmarie. Quédese, Charral, quédese un momento ahí con Javier. No, Sigmarie, venga para acá. Venga, 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 venga. Qué bien, qué competencia. Hoy esto está difícil. Esto es increíble. Venga, por acá. De verdad, increíble. Es maravillosa. De verdad, yo no sé que yo me estoy metiendo hoy. Yo no sé de verdad que me estoy metiendo. Yo creo que yo voy a ver el suyo porque no puedo entender lo que está pasando aquí. Yo no entiendo nada, pero estás espectacular. Amanda Miguel, me encanta. Amanda Miguel, Sigmarie Martínez. Bravo, bravo, Amanda. Me encanta. Dama, la verdad es que no sé que llegaste hoy al programa y esto ha sido exitazo. Te toca. Dama, ¿tú me escuchas allá? No, sí. Yo te oigo, lo que pasa es que me creo que estoy en casa mirándote. Se cree que está en la casa viendo el programa. Ay, Dios mío. No, mira, sí me gustó. Sí me gustó. Tiene que practicar más. Tiene clases y eso, pero sí, tiene, tiene, tiene. Hay que trabajarla. Hay que trabajarla, pero sí. Fernando, su música. Mira, de verdad, Sigmarie, yo te mandaría para Cancún. De verdad, si tú eras técnica de uña, yo te arañaría ahora mismo, de verdad, porque ha sido lo más feo que he escuchado en mucho tiempo. Por favor, pero si nadie te está cantando hoy. Te lo voy a decir lentamente, para que me entiendas, para mí tú cantas feísimo. De verdad, no te voy a dar un abrazo, me lo voy a dar yo mismo. No hay besito, bradador, para ti. De verdad que no. Y para mí eres un gris y si vienes para acá te dejo amarilla. Vamos a ver que va, no entiendo lo que le estaba dando, ¿verdad? Hoy fuerte la competencia. ¡Aplausos para Javier! ¡Aplausos para Sigmarie Martínez! Como hoy ha sucedido algo extraño aquí, que no lo puedo creer, ¿qué ustedes creen si le damos un empate? ¡Empate! ¡Y no le pedimos a Nene Picante! ¡Ganó, ganó! ¡Qué bueno que ganaron! ¡Eres ya de Eru! ¡Fue donde ganaron! ¡Adelante, Puerto Rico!